Mercedes-Benz, ven Mercedes Mercedes-Benz, ven Mercedes Mercedes-Benz, ven Mercedes Mercedes-Benz, ven Mercedes Vuelve ya con tu marido, como yo nadie te quiere Mercedes-Benz, ven Mercedes Salvale la vida a un hombre, que de amor por ti se muere Mercedes-Benz, ven Mercedes Nuestra cama está vacía, porque a otra no prefiere Y tu almohada, de su sitio no se mueve Tu pantaloncito corto, de su sitio no se mueve Y tu bata transparente, de su sitio no se mueve Y la mesita de noche, de su sitio no se mueve Mercedes-Benz, ven Mercedes Mercedes-Benz, ven Mercedes Mercedes, ven Y si tu no vienes, yo te voy a buscar Yeldis El Invencible Suena Gato Malo Duarte Duarte Un saludo Mercedes Play, ven Mercedes Sálvale la vida a un hombre que de amor por ti se muere Mercedes Play, ven Mercedes Nuestra cama está vacía porque a otra no prefiere Y tu almohada de su sitio no se mueve Tu pantaloncito corto de su sitio no se mueve Y tu bata transparente de su sitio no se mueve Y la mesita de noche de su sitio no se mueve Mercedes Play, ven Mercedes Acurrucado en tus brazos yo quiero volver a estar Yo seré tu aclavo fiel si decides regresar Mercedita no seas mala, te lo pido por favor Regresas con tu marido, alégrame el corazón Mercedes Play, ven Mercedes Mercedes Play, ven Mercedes Mercedes Play, ven Mercedes Mercedes Play, ven Mercedes Mercedes Benz y Mercedes Pan Mercedes Benz y Mercedes Benz